Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tengo un niño de 3 años diagnosticado de TEA, hace un año y tres meses más o menos. Todo pasó a raíz de una enfermedad que cogí yo en el embarazo. Tenía tratamiento neurológico y desde el primer momento sí que nos sorprendía que el niño no hablaba, no nos miraba, no hacía movimientos con las manos y bueno, la neuróloga nos derivó a Casa Verde. Al principio no tenía diagnóstico, pero sí que veíamos que tenía comportamientos que no eran normales, tenía como un retraso de desarrollo. Yo empecé muy asustada, eso fue la verdad que un palo para nosotros, pero bueno, lo afrontamos. Empecé muy asustada porque era la primera vez que lo dejaba a mi hijo con gente desconocida, pero yo, vamos, que tuve confianza desde el primer momento. Ellas me dieron todo a mi hijo, mi hijo se entregó 100% a ellas y al principio costó, costó bastante, pero ha sido un avance impresionante. Ha cambiado muchísimo en todos los aspectos. Ya me dice mamá que eso era lo primero que buscábamos, que era bueno, como en la primera conexión, conectamos, conecta con su hermano, que también era un punto que era muy importante. Y ha dado un avance en el habla, en la conducta, terapia ocupacional, tenemos servicio de neuropsicología, logropeda, terapia ocupacional y la verdad que llevamos un año y tres meses, estamos encantadísimos, esperemos que siga así. Él está súper, súper bien y la verdad que muy contentos.